En cada motibar nos entero en esquina y el Ferbian sonado en las calles poblados Venimos a armar, deslumbrar, a cantar, a todos los clublos vamos a cotorrear Agarren su pareja, pónganse a bailar, todas las chicas que me vean rapear Les pueda yo gustar, y mis copas los fiets me presten un carro para llevarlas a viajar El Ferbian Tirando un rondín en el pocho con la tropa Cada fin de semana de carros y de compas Música rá para las mentes locas Por la ciudad de todo tú te topas En el mercado parqueados los carros Producto Jalisco cargado en la mano Andro bien chido, ya sabe mi hermano Yo soy así porque soy mexicano Canales del autobús Los bochos andan de tu En las calles en frida Amigos, amigas, el carro encima lo que ocupes tú Salí de mi trabajo, vivía en mi bochito Hoy ya es sabadito Cuando de repente agiré ese bizcochito Era mi señora, estaba desesperada Mira ya en la hora que no te acordabas Métete a bañar, arreglate para irnos Que en unas cuantas horas tenemos que reunirnos Cuando de repente los originals Venían en caravana como todo fin de semana De haber sabido, me traigo a mi hermana Pues ella se discute con sus pasos dobles Porque ella baila como Juana la cubana Vienen los Beltragen con toda su banda Que prendan la fogata porque la carnita asada ¡Vamos! 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 El Catero, el Esquire y el Febian Sonado en las calles volados Venimos a armar, deslumbrar, a cantar A todos los clublos, vamos a cotorrear Agarren su pareja, pónganse a bailar Todas las chicas que me vean rapear Les pueda yo gustar Y mis copas, los friends, me prestan un carro Para llevarlas a viajar El Febian Tirando un rondín, en el pocho con la tropa Cada fin de semana, de carros y de compas Música rá, para las mentes locas Por la ciudad, de todo tú te topas En el mercado, parqueados los carros Producto Jalisco, cargado en la mano Ando bien chido, ya sabe mi hermano Yo soy así, porque soy mexicano Cargales del autobús Los bollos andan de tu En las calles en frida Amigos, amigas El carro se encima lo que ocupes Tú Salí de mi trabajo Mira en mi bochito Hoy ya es sabadito Cuando de repente agiré ese bizcochito Era mi señora, estaba desesperada Mira ya en la hora Que no te acordabas Vete a bañar, arreglate para irnos Que en unas cuantas horas Tendremos que reunirnos Cuando de repente los originals Venían en caravana Como todo fin de semana De haber sabido Me traigo a mi hermana Pues ella se discute Con sus pasos dobles Porque ella baila como fana la cubana Y vienen los Beltragen Con toda su banda Que prendan la fogata Porque la carnita asada Vosfrens Andamos de rol Amigos del autobús En Jalisco 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 El Ferbian Tirando un rondín en el pocho con la tropa Cada fin de semana de carros y de compas Música para las mentes locas Por la ciudad de todo tú te topas En el mercado parqueados los carros